Bienvenidos y welcome to the Play on Race El evento espectacular por excelencia y nos encontramos en Oyer del Massman Reza en este maravilloso paraje natural El cual nos está acogiendo con los brazos abiertos Una experiencia obligada para todos aquellos que quieran superarse a sí mismos Compartiendo valores como superación personal, respeto, compañerismo, determinación Trabajo en equipo y mucha pasión por el barro Todo ello es superable para quien sea capaz de proponérselo Y es por ello que si yo digo We are, ustedes responden Legion We are Legion ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!